Hola persona que spoilea una serie, soy Jim, la muerte Entiendo que te emocionaste por ver el último episodio de tu serie favorita Pero contar el final en redes sociales solo te hace un maldito Por eso nadie fue a tu fiesta de cumpleaños Te felicito por ser un cerdo pretencioso que quiere demostrar que puede pagar los canales premium de cable Pero yo tengo que esperar un día más a que salga de internet Sigue contando los finales y no tendré otra opción que adelantar el tuyo acuchillándote como a Jon Snow Pero nadie te va a revivir ¡Eso no es de spoiler! ¡Porque el autor de los castos de la semana me apuraron! Tú sigue spoileando las series que yo te estaré esperando Gracias.